Muy buenas a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar de los programas secretos para viajes a otros planetas que tiene Estados Unidos. En el año 2001, un hacker británico llamado Gary McKinnon se las ingenió para ingresar sin autorización a varios computadores del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo los de la NASA y de la Marina. Según lo que comentaría 5 años más tarde, su principal objetivo en ese entonces era encontrar datos ocultos sobre la existencia de dispositivos de energía libre, punto cero. Y como fue fanático de los aliens, hallar algunas pruebas de que están entre nosotros, los alienígenas, típica conspiración. Gary supuestamente habría descubierto un archivo de Excel con una lista de nombres de oficiales no terrestres. Además de ello encontró otro documento dominado, transferencias flota a flota. El hacker reconoció que no pudo encontrar el origen de estos oficiales de la Armada, pero lo que pensó que eran humanos que se encontraban fuera del planeta a bordo de una flota espacial. Finalmente, comentó que cuando estaba ingresando a un computador del edificio 8 del Centro Espacial Johnson de la NASA, fue descubierto. Algunos meses más tarde, en el 2002, las autoridades del Reino Unido se presentaron en su casa para notificarlo de que se le imputaron cargos por hackear instituciones gubernamentales extranjeras. Enfrentándose a una posible pena de 70 años de prisión y a 2 millones de dólares de multas. Pero con el paso de los años y para su fortuna, su extradición a Estados Unidos jamás se concreto. Estaríamos hablando entonces de que hay un posible viaje, de que hay en este momento, yo recuerdo que hace aproximadamente, no lo sé a lo mejor, 8 años, 9 años, Yo habría leído por internet, una serie de datos de la NASA, en el cual decía que se iba a mandar una sonda, una sonda no tripulada a Marte. Posteriormente, iban a mandar una nave, otra vez, no tripulada, pero con plantas, con semillas, con alimentos, Para que al llegar ahí, cuando mandaran al ser humano, pudieran hacer una especie de, a ver si se podían plantar ahí las cosas, si ya tenían algo plantado, Y para que ese sujeto pudiera comer. Sin embargo, jamás se habló de si el hombre lo mandaron o no. Entonces, lo que nos comenta, este ex soldado del MK Ultra, les dejo el video abajo en la descripción, es muy interesante. Lo que nos comenta de que hubo viajes a otros planetas, y que querían conectar Marte con la Tierra, y posteriormente todos los planetas del Sistema Solar, Para crear una prisión, y que el centro sea la Tierra, y que no dejaran salir a nada. ¿Estaríamos hablando de que es algo cierto? ¿Algo verídico? No lo sabemos. Es muy importante e interesante hablar sobre estos temas, puesto que tenemos que estar al pendiente. ¿Por qué la NASA no volvió a la Luna? ¿O será que sí volvió, pero no quiere que nos demos cuenta? ¿Será que ya hay bases extraterrestres? Obviamente, en la Luna hay un contacto con ellos. ¿O hay una guerra en la Luna entre Rusia y Estados Unidos por una base? Eso también haremos un video de aquel Wikileaks, que se liberó de la posible guerra entre Rusia y Estados Unidos en la Luna por una base. Es muy interesante. Seguiremos investigando para dar toda la información. Espero que les haya gustado. Abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para estar más en contacto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.